No está pena de ello, no hay más intercambio ahora aquí. Aquí. Nadie, nadie. Está hijo. Está hijo. ¿Qué te dice, qué te dice, qué te dice? ¿Qué te dice, qué te dice? Sí. Ay, Dios mío. Claro, podemos estar más sentadas, pero ya que tenemos que estar más. ¿Qué coño es una comilla de esto de la calle? ¿Qué te dice, qué te dice? Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ah, ¿per qué me tembla el móvil? ¡Ay, Dios mío! ¡Espera sentada, no! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias.